Hola. Eso va a entrar todo en el vídeo. Tu guapura entra en el vídeo. Hola Gordon. Hola Cintia. Vale Gordon, ¿cómo estás? Rápidamente. Muy bien, muy bien, pero no voy a hablar más de cómo estoy porque para no cabrear a esa persona. Lo siento mucho. Vale, Gordon. Gordon, quiero que nos cuentes un poco sobre los planes que tenemos en cuanto al negocio una vez que vivamos aquí en España. Vale, pues para empezar, lo importante es que en dos años tenemos que tener un negocio que nos dé ingresos eficientes para vivir aquí en España. Eso quiere decir así como indirectamente, compra help sheets. Por favor, no. No, no, pero aquí abajo ponemos help sheets available. Están disponibles, sí. No quiere decir que en este momento en Inglaterra yo trabajo, yo tengo un trabajo fuera de casa y enseño inglés a la gente extranjera allí en Inglaterra. En España no queremos hacer eso. Solamente queremos trabajar en lo nuestro desde casa. Y eso quiere decir la página de Lightspeed Spanish, también la página de Lightspeed English. Estamos creando otra página que es igual, pero para la gente hispanohablante que quiere aprender el inglés. También clases de Skype. Entonces queremos hacer todo desde casa. Tengo o tenemos dos años para hacer todo. Entonces es como una aventura. Porque no queremos trabajar en España, en otras cosas como en los institutos y eso. Porque no. Queremos trabajar desde casa. Entonces el plan es es seguir con Lightspeed Spanish porque va muy bien. Últimamente va muy bien. Tenemos, no sé, tenemos muchos planes. Vamos a, yo voy a escribir un libro sobre el subjuntivo. Es un libro pequeño pero para tener eso disponible porque en el mercado no hay libros del mercado no hay libros de ese tipo. También estamos a punto de terminar el libro de las aventuras de Victor en España, Victor's Adventures in Spain. Y esperamos que sea como exitoso ese libro. Pero es un libro interesante simplemente porque tiene un texto paralelo. También tiene audio. También tiene audio. Y otras cosas también. Entonces va a ser como un libro para principiantes. Bueno, hasta el nivel intermedio. Y luego tengo planes de escribir otros libros de ese estilo. No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es suficiente. Entonces tenemos muchos planes. Yo tengo dos años para terminar todo. Para tener todo en su lugar para cuando vivamos en España. Entonces me veo como bajo mucha presión. Pero no me importa. Porque tengo a esa mujer ahí detrás de la cámara. Y ella me apoya en todo. Y ese verbo apoyar... Sí, la palabra apoyar no es tu favorita, ¿no? O es tu favorita. Sí. Significa help, ¿no? Sí. Vale. Y Gordon, ¿qué sientes en cuanto a eso de vivir en otro país ya sin fecha de volver a Inglaterra? Porque has vivido en otros países antes. Sí, sí. Ajá. Pero siempre has sabido que ibas a volver a Inglaterra. Sí. Era temporal. Claro. Pero ahora no. Ahora no es temporal. Por el momento es venir a vivir aquí para bastante tiempo. Sí. Si no para siempre. ¿Cómo te sientes en cuanto a eso? No sé. Eso de dejar tus raíces y dejar los Yorkshire puddings y dejar... Siempre puedo dejar los Yorkshire puddings en casa. La verdad, Cintia, es que no me importa tanto dejar allí Inglaterra. Simplemente porque he vivido en otros países. Por ejemplo, no quería volver a Inglaterra. No fue mi plan. Simplemente tuve que hacerlo. Pero yo estaba bastante contento en el extranjero. Vivo en un lugar que realmente no es mi lugar. No es mi pueblo. Es simplemente el pueblo en el que vivo. Entonces, yo tengo familia allí en Inglaterra. Allí mi madre y mis hermanas. Y mis hijos también. Pero ellos van a venir aquí a visitarnos. Entonces, no voy a perder nada. Simplemente voy a ganar cosas. Y aquí la vida es muy, muy diferente. Para mí es muy diferente. Vamos a vivir en el campo. Fuera de esa... No sé. Cuando vives, por ejemplo, en Inglaterra, toda la gente corre todos los días. Es una vida rápida de corre, corre, corre. Trabaja, trabaja, trabaja. Y ahora me toca un poco de tranquilidad. Y es lo que quiero tener de España. Entonces, no tengo miedo de no poder volver. Si quiero volver a Inglaterra, voy a volver y pasar unas semanas allí. Pero no pasa nada. Y si hicieras una lista mental de cosas y me dijeras la cosa que más te va a costar dejar en Inglaterra. No digo de personas, porque obviamente personas, la familia, claro. Sino algo. ¿Qué tipo de parte de la cultura o qué tipo de...? Solamente una cosa. Creo que habrá una cosa. Noto que aquí, en España, si tú quieres hacer un trámite, algo oficial, hay mucho papeleo. Y no solo papeleo, sino un coste. Por ejemplo, hemos comprado un coche. En Inglaterra, si compras un coche, rellenas un papel con la información, tus datos, lo envías por correo, y dos semanas después tienes tu papel diciendo, vale, este coche te pertenece. Aquí en España... Aquí no. Si tú tienes que ir a un sitio, pasar un tiempo allí... Tienes que ir a una gestoría... Sí. Y pagar... Ciento... No. Tienes que pagar un... Creo que es el 4% del valor del coche en el momento en el que lo vendes. Tienes que pagar. Por el lujo de cambiar de coche. Sí. Tienes que pagar... No pasa nada porque tengo aquí a mi familia española y sé que me van a ayudar. El padre de Cintia es un hombre. Él puede arreglar cosas rápidamente. Y de las cosas que menos te va a costar dejar de Inglaterra. De algo que de verdad no te importa dejar. ¿Sabes? Esa cosa de ser británico. De ser inglés. A mí no me importa. He estado en otros países. He vivido en otros países con otra gente. Y todos los países son de un valor igual. ¿Sabes? Yo no me importa ser español. Ahora yo soy español. ¿Sí? De corazón. Eso es solamente cuando gana España en el mundial, ¿no? Sí, por ejemplo. Todo el mundo es español, ¿no? Yo soy español, español... Sí. Y luego cuando pasa algo malo... ¡Vaya mierda de países! De países, sí. Sí. Pero bien. Entonces yo veo un futuro muy bueno, muy lleno de ilusión y de aventuras. ¿Y tú crees que vas a echar de menos? Porque supongo que lo echaremos de menos. Después de diez años yo de estar acostumbrada a hablar mal del clima inglés. Es decir, oh, con la gente... Hombre, hombre... ¿Te vas a echar de menos eso? No, que no, que no. El clima... Aquí nadie habla del clima porque todos los días hace calor. Entonces, ¿qué dices? Ayer hizo calor, hoy hace calor, mañana hará calor. Claro. Pero es parte del ser inglés. Sí. Tú naces y lo primero que aprendes es a decir... De hablar del... Make the most of it. Sí, sí, uh... Hace sol pero va a llover más tarde. Sí. Eso... Sí, no puedo quitármelo, ¿no? Voy a hablar del clima. Hace mi último respiro. Hasta tu último aliento, ¿no? Sí. Muy bien, Gordon. Vale. Muchas gracias. De nada. Un placer. Nos vemos en otra entrevista. Hasta luego. Adiós, Gordon. Adiós. 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 Adiós.